Para mí, Casa Teatro es hablar del amor de Jesús por medio del arte. Yo tuve la oportunidad de hacer una obra antes y el día que vi el anuncio en Casa Teatro, dije, esta es mi oportunidad para seguir en esto. Un día tomé la palabra del profeta Ronnie Oliveira que dijo que se iban a abrir oportunidades donde uno menos se lo imaginaba y aquí estoy cumpliendo con uno de mis grandes sueños que es la actuación. Para mí, en una palabra, Casa Teatro es amor. Para mí representa algo que todos podemos hacer unidos para exaltar a Dios y que todo el mundo lo pueda conocer.